...algo absolutamente nuevo, es un dato público que ya emitió esa guía para realizar en el ámbito laboral y con ministra de Trabajo, a lo cual tanto el PP como la patronal, la COE y la CPIME efectivamente la trataron de alarmista. ¿Y su propio gobierno? Su propio gobierno hubo un debate sobre qué es las medidas que se iban a realizar y de hecho se realizaron en el mes de marzo, también siguiendo las indicaciones que hacía sobre los organismos internacionales de salud. Pero voy a leer parte de un comunicado que hizo la COE junto a la CPIME sobre esta guía que emitió desde el Ministerio del Trabajo la señora subtitular Yolanda Díaz y abro comillas, dice ante la guía de actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus dada a conocer hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CECALES se une al comunicado remitido por COE y CEPIME al entender que se ha cometido un grave error al dar difusión a una guía que genera alerta y confusión al no corresponder la valoración del riesgo realizada. Y a esto se unió un diputado del Partido Popular, el señor Tomás Cabezón Casas, que acusó a la señora Díaz de generar incertidumbre por alertar del COVID. De modo que esto está ahí, son los hechos constatables, son públicos, o sea, no es nada nuevo bajo el sol. Respecto a señalar las manifestaciones feministas, ese día, el día 8 de marzo, hubo un congreso de Vox, partido que está y lo ha intentado, de llevar al gobierno ante los tribunales. No sé si se quieren llevar a ellos mismos a...